Porque hay muchos especiales y queremos hacerlo ante las 12 de la noche A su nombre Y yo lo que voy a hacer es caminar y llegar hasta donde están las personas Y así, las personas nos tienen que mover si no perdemos tiempo Yo quisiera que la hermana se me ponga de pie ahí mismo Perdón a los que les voy a darles falta Pero este es un día muy especial De dar gracias por todas las bendiciones que he recibido Los hermanos que han vivido parte de mis situaciones Comprenden y yo me siento muy, pero muy bendecida Dios ha sido muy misericordioso y como la palabra lo dice Nosotros tenemos que hacerles saber a las otras personas Lo maravilloso que es el Señor Lo bueno que es y entre más nos pegamos a Él no nos suelta Han pasado situaciones muy difíciles en mi vida Y finalmente estoy viendo el premio Y me siento muy contenta de estar aquí también Y que más les puedo decir No se dejen caer La batalla es fuerte Y nos tenemos que poner la coraza para seguir luchando Y cuando sentamos que ya nos caemos Levantarnos otra vez La batalla es grande y fuerte Y tenía que hacerlo saber Para dar gloria a Dios y a su nombre Amén Amén Gloria a Dios Que bueno es reconocer que Dios es bueno Pero que bueno es estar agradecido De lo que Dios ha hecho con nosotros De eso es lo que hablaba Yurita al principio De eso se trata la relación con Dios De ser agradecido Amén Yo veo por allí la familia de Yunito Que vino de Puerto Rico Dios me lo bendiga Veo a la familia Orengo por allá Son más que bienvenidos en este lugar Gloria a Dios Nos alegramos Que estés en este lugar hoy Gloria al Señor Esta es su casa también Amén Damos gracias Jackie, ¿tú quieres decir algo? Son ideas mías ¿Tú quieres decir algo? Yo voy allá Yo voy allá Lo que queremos ir es tú Es lo que necesitamos ir La voz tuya Amén Dios lo bendiga hermano Amén Pues mire Esto es de Dios ¿Ok? Es como dice Pues cada uno cuando testifica Hay que darle la gloria Y la honra al Señor Antes de que Se vaya el año nuevo El Señor me ha bendecido Con mi trabajo Que es lo que Siempre he anhelado Desde que llegué aquí Porque me trajo A Orlando con propósito Y Es tan sorprendente Como pues Tú le pides y le pides Pero es en su tiempo No es cuando el ser humano Lo quiere Es cuando Él quiere Y pues Me ha bendecido Un trabajo en enfermería Y empiezo el lunes A su nombre gloria Yo quiero decirle a ustedes Una cosa Que en menos de un mes y medio Dios ha repartido aquí Más de 11 trabajos Y trabajos buenos Bien pagos Porque hemos sabido esperar Hemos sabido orar A las 5 de la mañana Hemos sabido declarar Que Dios es nuestro Dios Y que nosotros somos sus hijos Y cuando tú esperas en Dios Dios bendice Cuando tú le creas a Dios Dios lo hace A su nombre Y a su nombre Hermano Si pudiese añadir El testimonio de Jackie Ella lo dijo bien corto Pero hay que añadirle a eso Hermano Esta mujer Viene de Puerto Rico Con su profesión En enfermería Que eso es año Pero vino aquí Un propósito Para su hija Por su hija Traerla acá Hermano A veces nos encontramos En la vida Que tenemos que tomar decisiones Bien difíciles Esa mujer supo No por tesorona No quiero quitar el honor A un trabajo Porque todos los trabajos Son buenos Dios no nos da Pero ella supo Trabajar duro Pagándole lo que Ella no se merece Porque ella ha estudiado A mí Subo Limpiar el cuarto Por meses Y meses Amén Y esperó En el Señor Para que Dios La bendiciera Y nunca Aunque se quejaba Porque yo me quejaría También Amén She never gave up Ella pudo recoger Sus cosas En Puerto Rico Le dan el trabajo De nuevo así Hermano En su vida No sé lo que usted Está pasando Pero a veces Y especialmente En la economía Que estamos pasando Uno tiene que trabajar Duro Jóvenes Estudien Estudien Porque con una educación Amén Uno puede llegar Un poco más allá Pero estamos viviendo Momentos muy difíciles Que ni con la educación Uno puede trabajar So tomen Cojan consejos Y estudien Quieren la juventud Varios Nosotros Amén Y con todo eso Podemos volver A el colegio Amén Y lo dejo con eso Estoy Estoy muy orgullosa De ti Amén Estamos bien orgullosos Por ti Y próximamente Quisiera Invitar A una joven Mabel Para que venga Y nos bendiga Con una canción Amén Voy a cantar un himno Que tiene que ver mucho Con lo que las hermanas Estaban hablando A veces hay que pasar Por muchas pruebas Y muchas situaciones Para llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos Pero al final Alcanzamos nuestras metas Amén Gloria a Jesús Sin dolor No Sin dolor No hay ganador Todo cuesta Un valor Por el cual Hay que luchar A pesar de Tropezar De qué importaría Nada más Si fue tan fácil Llegar A la meta Y al final ¿Qué más habrá? Sí Lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder Querer ser Y alcanzar Un poco más De la madurez Por qué No habría forma De saber Manejar Lo que vendrá Y aunque El dolor En estos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios No nos dejará Permanecer Allá Más Sin poderte Poder Soportar Soportar Si no se hagan En estos tiempos No nos dejará Por qué Yo no sé Quieres pasar La dificultad Pero a veces Servirá Para despertar en lo que dentro va y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la venta con firmeza alcanza si lo sé a veces hay que ser golpeado para poder ir a ser y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y donde el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más que el poder que el corazón soporta y adiós y adiós y adiós y 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